saludos saludos buenas tardes a todas nuestra gente nos siguen a través de las redes sociales señores le traigo un tema muy interesante vamos a conectar los motos a compartir y la transmisión vamos a ver con éxito en se den a compartir para que así se puedan sumar más personas estamos en vivo en vivo por notia esperanza también a través de noroeste digital la nueva plataforma mi gente en el día de hoy se presentó una requisa a los estudiantes a los estudiantes del politécnico el politécnico jose alturo peña eso eso está ese politécnico está ubicado próximo a la tierra donde era de naumena por donde está el barrio la fe próximo al canal qué pasa ahí se está está en una situación con los jóvenes de ese politécnico donde han surgido algunos vídeos donde se los jóvenes cuando salen de del liceo del politécnico cuando van hacia su casa hacen grupos en las afueras y ya ustedes saben ahí se bajan a pelear ya incluso sacan cuchillos llevan de todo tipo de alma blanca en el día de hoy hay una joven que me llamó para hacer una denuncia entonces yo le agradezco a la joven que me haya llamado para ya que las autoridades de educación y tampoco el director de este de ese politécnico nunca ha querido hablar sobre sobre lo que está aconteciendo en las afuera y en el propio liceo me gustaría que ya que se han armado tantos rebuses con los estudiantes de ese liceo cuando van camino a su casa y también se ha encontrado me dicen hasta la droga se ha encontrado en ese liceo en ese politécnico me gustaría escuchar las palabras del director y que también los reglamentos las reglas que tienen que tiene las normas que tiene ese liceo se la diga a la prensa para que el pueblo pueda escuchar lo que está aconteciendo cuáles son las reglas que tiene el liceo porque en verdad después que los estudiantes salen del liceo ya los profesores ya no tienen nada que ver los padres son los que tienen que se sabe que su hijo es bellaco su hijo le gusta pelear su hijo le gusta hacer rebuses vaya supervise su hijo cuando salga del liceo recójalo lléveselo para su casa pero qué pasa que se quedan afuera haciendo coro se juntan con los muchachos del barrio y ahí viene el problema ya esta situación tiene desde que ese politécnico empezó a funcionar esta situación con los estudiantes es casi a diario en el día de hoy supuestamente estaba la fiscal de niñas y niños y adolescentes haciendo una requisa en conjunto con la policía escolar y los profesores vamos a escuchar la joven que me llamó para dar las declaraciones sobre lo que estaba aconteciendo en ese instante ella me estuvo hablando de que las niñas la estaban revisando los policías y hombres revisando las niñas para ver dónde tenían los celulares bueno los celulares tú sabes que hay personas que se lo entran aquí se lo ponen por los senos y ella estaba haciendo una denuncia vamos a escuchar lo que ella nos dijo cuando nosotros llegamos a las afuera a las afuera del politécnico donde ella fue a buscar su niña y ahí estuvimos miren ahí estuvimos investigando indagando lo que ocurrió en el día de hoy donde se decía que estaban propasando algunos objetos los hombres revisando mientras hacían las requisas de los teléfonos donde incautaron a las 20 o 30 teléfonos o más vamos a escuchar lo que ella no vio que es lo que está pasando aquí que la policía está en la escuela de este politécnico ellos llegaron a la escuela supuestamente porque yo no estaba y le quitaron los teléfonos a todos los niños a los que ellos pudieron revisar no se lo quieran devolver incluso hay muchos padres ahí esperando y no le quieren entregar los teléfonos a los padres que se los van a entregar el lunes no ser motivo porque si los padres están ahí deberían devolver los teléfonos yo supongo que si van a revisar las niñas deberían de traer el problema de una policía mujer para que las revise no los hombres porque entonces no te dicen por qué la revisión porque tienen prohibido usar los teléfonos porque ellos graban todo lo que pasa dentro del centro y que se graban entre ellos mismos peleando y todo eso por eso supone el caso de mi hija tiene que tener teléfono porque un día se dio un pleito es que ella no podía salir y me tuvo que llamar si no tiene teléfono ¿cómo me llama? y siempre un pleito todos los días pelean los profesores dicen que después de esa pobreza se cruza ellos no tienen que venir con nada de eso que somos los padres ok si usted no tolera a un estudiante por su mal comportamiento expúselo hasta que no vaya su padre no lo reciba pero no todos los niños tienen que pagar por un muchacho que se porte mal ahí ese director tiene que tener que tener el asunto porque no están capacitados para eso ahí esa escuela no está capacitada para atender a los niños ninguno ¿el nombre es suyo, María? Onanel García ok gracias gracias bueno ahí pudieron escuchar esa es la joven Onanel García ella tiene una niña ella tiene una niña en ese politénico y nos estuvo explicando que estaban haciendo una requisa la policía nosotros inmediatamente nos dirigimos hacia allá y estábamos tratando de confirmar lo que ella nos decía pudimos hablar con los profesores también hablé con el capitán que está a cargo de la policía escolar en Esperanza y me estuvieron explicando que si se hizo la requisa se le quitaron todos los teléfonos a los jóvenes a los estudiantes a los niños que tienen teléfono inteligente porque en en momentos que se está dando clase está prohibido usar los teléfonos está prohibido usar los teléfonos y eso está bien porque imagínese un profesor dando clase tratando de enseñarlo tratando de enseñarlo y ellos con un teléfono chateando eso no es posible eso no es posible entonces para el próximo lunes tenemos información que el próximo lunes se estarán entregando los teléfonos en eso de las 9 de la mañana el director no estaba en este instante en el día de hoy pero para el lunes el director del centro estará entregando los teléfonos a quienes a los padres de los menores de los niños de los estudiantes que están ahí en ese politénico se le estará entregando los teléfonos y también recordándole de nuevo y el director me dice que le va a recordar de nuevo a los padres que se llegó a un acuerdo en las reuniones de que los teléfonos no se pueden usar mientras se están dando clases mientras están en el centro incluso no se les prohibió llevar los teléfonos está prohibido llevar los celulares a los centros educativos porque los jóvenes se ponen a chatear a joder con video grabando video a veces se ponen a pelear y se graban lo suben a las redes y ahí entonces le echan la culpa a los profesores Yanibel Mirabal el saludito está conectada Yanibel Mirabal saludos seguro que ya le habían avertido que no llevaran los celulares y los padres no hacen nada así es así es Midalia Midalia Domínguez dice eso y así es Midalia le habilitieron a los padres no dejen los niños ni los menores de edad que lleven los celulares a los centros educativos específicamente a ese centro educativo de de ese liceo porque en verdad ahí los últimos en los últimos meses se han podido ver muchos videos que que suben a las redes sociales peleando los jóvenes peleando con cuchillo de todo encontrar drogas incluso a un joven a un niño a un menor le encontrarán drogas en ese centro educativo entonces por este medio también los padres que están viendo este video no dejen que sus hijos lleven los teléfonos a los centros educativos cuando van para la escuela no dejen que sus hijos lleven teléfonos porque se lo van a incautar y hasta que usted no vaya no se lo van a entregar mira ahí había unos había una madre una señora buscando el celular de ella que se le emprestó a la hija o el hijo y se le emprestó el teléfono y andaba buscándolo porque se lo van a incautar se lo incautaron hasta el lunes cuando llegue el director lo va a entregar todos no se van a quedar con esos teléfonos porque los muchachos estaban con un lloriqueo y una gritadera ahí en la escuela que pensaban que se iban a quedar con los teléfonos pero no se van a quedar con esos teléfonos lo que usted no tiene que hacer es no llevarlo a la escuela no llevarlo a ningún liceo el teléfono eso es lo que usted tiene que hacer otra cosa que cuando salen de la escuela empiezan a pelear afuera en las esquinas y en el barrio cerca de la escuela le echan la culpa a los profesores hay muchos padres que le echan la culpa a los profesores y su hijo lleva un cuchillo lleva un puñal y quien sabe si lleva un chagón un pectillo ¿eh? salga usted si sabe que su hijo es inquieto salga salga usted a chequear a su hijo cuando salga de la escuela coja un momento libre aunque sea media hora cuando salga la policía está yendo me dice la policía a la hora que van a despachar la policía van dan una vuelta se paran por a revisar entonces ese es un llamado que le hacemos a los padres para que no ocurra esto que ocurrió hay padres que tienen su teléfono hasta el lunes que no pueden chatear no pueden llamar ni van a recibir llamadas entonces eviten eso incluso el capitán que trabaja en ese centro de la policía municipal o la policía escolar me dijo que pueden usar el teléfono pero en la hora de clase no ellos pueden ejemplo coger y y entregarle el teléfono a la profesora cuando llegan y cuando salen a recreo le entregan el teléfono cuando se van para la casa pero en el aula en el aula no en las aulas no se puede usar los teléfonos ya lo saben vamos a mandar saluditos a esa persona que están conectadas y vamos a pedirle que compartan también la transmisión que estamos haciendo Daniel Ponce está ahí también está Elena Núñez esa prima mía Yanivel Mirabal dice los padres deben de cooperar con las escuelas así es dice Yanivel Yesenia la rubia oye la rubia Yesenia saludos Manuel Rosario saluditos para Manuel Rosario ahí está conectada Onanay Onanay Román bueno ella fue quien dio la declaración y ahí en el video donde ella sale ya lo sabe Onanay no dejes que tu niña lleve celular el celular para la escuela ningún niño ningún menor de edad puede usar el teléfono me dieron ahí la lista la tengo por ahí que más adelante se la voy a publicar en las redes lo que está prohibido usar mientras está tomando clase o mientras está en el centro educativo ya lo saben Manuel Rosario quien más Pavel también se dice Pavel Vargas está conectado dice saludos Amanda Jiménez dice saludos para ti Dios te bendiga amén igual igual usted también que Dios me la bendiga aquí está también Luisa Durán Pedro Fermín también está conectado mucha gente conectado gracias por darnos seguimiento esto nada más fue un comentario que nosotros quisimos hacer para que los padres y los menores los niños que tienen celulares no lleven sus teléfonos a los centros educativos el próximo lunes si Dios quiere van a estar entregando los teléfonos celulares a los padres de los menores de los estudiantes le estarán entregando a los padres los celulares que están incautados en el centro educativo en el centro educativo el politécnico que está ahí próximo al barrio de la fe el politécnico profesor José Arturo Peña ya lo saben vayan el próximo lunes a las 9 de la mañana yo estaré por allá también grabando o tomando tomando la información sobre sobre lo que está aconteciendo en ese politécnico del director que no estaba en el día de hoy y me dicen que el próximo lunes el director de ese centro estará dando declaraciones sobre esta situación que está aconteciendo en ese centro ya lo saben denle a compartir recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram como Noti Esperanza también en YouTube suscríbanse a nuestro canal de YouTube Noti Esperanza recuerden que esta es la plataforma de los noroestanos noroeste digital desde el municipio de Esperanza provincia Valverde en nuestro teléfono de WhatsApp para cualquier información cualquier denuncia está ahí ahí abajo 86829 8710270 atención también un llamado ahí breve a INAPA al encargado de INAPA aquí en Esperanza que vayan a cerrar la llave o el desagüe que tiene el tanque el tanque de almacenamiento que se encuentra próximo al sector o el barrio María Auxiliadora 2 próximo ahí también al play de Guaro cierren ese desperdicio de agua que hay ahí cierren la llave si está abierta del desagüe de ese tanque si lo están dando mantenimiento o algo no sé qué van a hacer o tírenlo por otro lado o busquen la manera pero los moradores de ese sector están a grito señores esa agua baja se le mete a la casa hay a millón que se entra para todas esas casas en la parte baja por ahí no hay nadie que transite en estos momentos por el sector el edema la parte alta también el sector María Auxiliadora 2 ya lo saben vamos a leer este comentario donde José Pérez dice banda de salvo para ok bueno ahí está también Charlie 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 Ángel ahí también Antonia Soli también está con nosotros Luis Andrés Cheo José está conectado mucha gente conectada denle a compartir esta transmisión más adelante continuamos informándole lo que acontece en el país el mundo en la provincia de Valverde esto es Noroeste Digital a través de Facebook también en YouTube en Instagram recuerden seguirnos como Noti Esperanza que no 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 no